bienvenidos y bienvenidas a este episodio del camino CPE tenemos con nosotras a Olga Bobadilla nosotros y nosotros y tenemos el gusto de entrevistarla sobre varios aspectos de su vida y de su camino CPE bienvenida Olga muchas gracias a todos pues primero que todo cómo estás cómo llegas el día de hoy a esta entrevista bien luego emocionada emocionada de verte y emocionada de aportar también que ha sido para mí este este camino este camino de vida y este camino como como coach y de encontrarnos tú y yo qué alegría lo mismo siento yo me siento entusiasmada abierta decente de podernos conectar y poder y poder recoger los frutos de lo que fue y lo que sigue siendo tu camino como coach y tu paso por el CPE y pues siento mucha admiración de a dónde has llegado cómo evoluciona tu camino así que qué bueno que otras personas se puedan inspirar arranquemos con una pregunta de eh amplia y y digamos describen describelo como quieras pero cuéntanos un poquito de tu trayectoria profesional ok bien yo soy artista artista plástica de profesión llegué a méxico porque vivo en méxico hace veinticinco años entonces llegué a una ciudad muy pequeñita en esta ciudad en ese momento no había como campo para desarrollar como como artista con la formación que traía de artista contemporánea no eh que fue un poco frustrante y y como que el campo que empecé a encontrar estuvo muy relacionado con la educación entonces hace veintitrés años empecé a trabajar como docente en una universidad y era docente en en diseño gráfico entonces empecé a trabajar desde como desde la trinchera del arte con cosas relacionadas con con diseño gráfico allí estuve muchísimos años primero fue en un estado en el que que se llama Tamaulipas eh y luego de trece años de estar viviendo en méxico me regreso a bogotá estando en bogotá todo este tiempo siendo siendo docente ¿no? en diferentes universidades etcétera y estando en bogotá es cuando eh tomo la primera certificación de coaching primero revisé ¿no? empecé a tomar como era como este inicio de redes sociales donde encontrabas muy fácil como contenido bueno y decías ah ok voy a tomar este curso era mucho más sencillo que que lo que hay ahora ¿no? que estamos como muy bombardeados y empecé con un curso de liderazgo eh con un coach mexicano y de ahí él estaba como interesado en ir a Colombia y me decía oye qué posibilidades hay con con esta certificación de coaching me empezó a interesar pues viendo como los resultados que yo tenía lo bien que empezaba a sentirme conmigo entonces le dije sí claro pues eh hagámoslo ¿no? llevamos esta esta empresa a Colombia ahí tomé mi mi certificación con esta primera generación te estoy hablando de 2016 2016 tomé esta primera certificación que era eh coaching de vida con PNL entonces fue como un primer buen acercamiento eh que empecé a ejercerlo digamos inmediatamente ¿no? con pocos clientes todavía estaba en Bogotá ya había dejado de trabajar en en universidades entonces dije ok voy a empezar como esta esta parte e ir viendo qué va pasando dos inicios del 2017 me regreso a México por asuntos personales y y empiezo a trabajar tanto en las universidades como el tiempo ¿no? universidad y otra vez lo de coaching casi como que sin hacer nada es decir ya como pues lo que había estado como asentando eh en redes sociales de lo que estaba haciendo me sirvió para ser muy bien recibida eh aquí en México mi regreso un taller por acá una conferencia acá un par de clientes y y fue como muy muy sorpresivo y muy cómodo ¿no? porque yo decía prácticamente estaba había días en que estaba descansando en mi casa y llegaba una propuesta y yo decía oh qué fácil es ¿no? es que hacer un esfuerzo eh enorme para para este trabajo luego dos mil veinte ya en medio de la de la pandemia bueno trabajé también mucho con coaching para el para el emprendimiento empecé a trabajar ya con emprendedores viendo cómo iba moviendo mi negocio dije ok puedo ayudar a otros a empezar a mover a moverse ya no solamente como coach de vida y me cambio de ciudad ahorita estoy en otro estado que se llama Coahuila empecé a hacer cosas más relacionadas de nuevo con el arte y con el emprendimiento que con lo de coaching eh en cultura y emprendimiento y y y como que pausé un poco no no como lo pausé conscientemente lo de coaching y dije ok es una nueva ciudad son personas nuevas pues voy a darme yo decía un año para acomodarme ¿no? para para hacer contactos ese año se volvió prácticamente los últimos tres años de mi vida pausada eh pero en esa pausa pues mi cabeza también iba diciendo como bueno quiero quiero volver a retomarlo pero lo de coaching pero lo que yo encontraba era al principio pensaba que era como ok parece como como decimos en coaching una creencia limitante como no no me está haciendo suficiente quisiera hacer algo más de pronto tanto tiempo pausada ¿no? como que dije ok vamos a ver como como esto por donde va aunque seguía teniendo teniendo clientes eh virtuales ¿no? que ya habíamos quedado desde el cambio de estado pues se quedaron varias personas virtuales y y suspendí también un poco lo de arte ¿sí? que ahorita justo ahorita lo estoy como retomando de nuevo entonces ah sí digamos que mi vida profesional ha estado los últimos años entre 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 el coaching entre la docencia algunas cosas administrativas relacionadas con con cultura bien gracias excelente resumen y y muy maravilloso tú 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 recorrido como artista como educadora luego encontrando el coaching entre México y Colombia y explorando de muchas maneras como apoyar a otros y apoyarte a ti misma y y ser también fiel a ti misma ¿no? porque sé que cualquier persona que ha elegido el arte es una persona que que ya camina la autenticidad naturalmente así que sí te reconozco por todo eso y y bueno pues eh quedamos en que hiciste una pausa de tres años ¿en dónde llega el CPE el el programa coaching para la evolución en en tu vida en en ese proceso que nos describiste? Sí pues llega yo creo que hace un año más o menos y fue curioso porque te lo comentaba yo creo que justamente en en ese hace un año ¿no? se decía estaba buscando yo regresar a a al coaching pero me sentía como incompleta entonces yo decía hasta dónde lo que estoy sintiendo eh es como un saboteador ¿no? como diríamos como me estoy poniendo yo la piedrita en el zapato y digo me hacen falta cosas eh o hasta dónde es es como real por ponerle un nombre ¿no? decían no estoy segura mi estuve viendo durante varios meses yo creo que llevaba no sé le puedo poner un número ocho meses o diez meses viendo diferentes certificaciones en diferentes empresas universidades programas internacionales ¿no? que si España que si Estados Unidos que si México me llegaba mucha información y me certificaciones pero yo veía el contenido y lo sentía como muy rígido ¿no? como un contenido va a sonar extraño de pronto que yo lo diga pero como demasiado académico digo suena extraño porque trabajo ahí pero decía le hace falta le hace falta algo no me convencía del todo y no no era como si suficiente y recuerdo que tú publicaste eh como una invitación para que nos uniéramos a tener más información ¿no? y fue escuchándote que que hice un clic tremendo que que todo me hizo sentido ¿no? que decía ahí es donde yo quiero estar y esto es lo que yo quiero tener no es un no quería un solamente un método ¿sí? sino quería algo primero que yo estaba viendo en ti porque ya no recuerdo cuántos años llevamos de de conocernos en una primera sesión que alguna vez tuvimos etcétera y de seguirte estar en en al menos en pendientes en redes sociales y decir wow es que es muy coherente lo que me está diciendo de del programa con lo que yo veo en en su vida ¿no? entonces cuando te veía decía tiene todo el sentido es una persona que que yo conozco y que sé que que lo que me está diciendo que va a pasar o que puedo aprender o que puedo aplicar ya lo he visto en ella a lo largo de de todos los años y aparte tenía una un ingrediente tremendamente humano ¿sí? tremendamente humano porque pues sí seguir pasos de una metodología que sí existe una metodología es una cosa pero conectar con 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 las personas saber cómo conectar con las personas con las personas ¿no? sentir que eres un contenedor que se expande ¿no? sentir esta experiencia de 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 contener a otros de saber que puedes ayudar de sentirte capaz de ayudarlo ¿no? tiene que ver mucho como con las sensaciones con la confianza con la integridad eh todo me hizo clic cuando cuando te escuché en esa llamada y dije wow esto es lo que como lo que estaba esperando lo que quería porque si en este camino de la educación pues te vas encontrando momentos en los que es casi necesario apoyar a tus chiquitos ¿no? a los grandes medianos pequeños escuchas muchas cosas difíciles en un salón de clases muy complejas a muchísimos niveles y a veces tienes las herramientas a veces es como casi natural y a veces no y uno se va quedando como sin piso entonces pues no solamente en ese tipo de apoyo sino decir ok algo un poco un poco más profesional una visión muy diferente a la de la programación neurolingüística te digo ¿no? como de este método de seguir estos pasos y y me lo encontré así ¿no? en ese año hace un año como como un regalo sintiendo sintiendo que era mucho más profundo de lo que yo misma me hubiera podido imaginar ¿sí? mucho más profundo mucho más sentido sé que era algo que se iba a relacionar conmigo pero que me dio que me que me iba dando herramientas desde ese primer momento porque fue como wow esto es grande profundo completo eso fue lo que lo que yo empecé a ver gracias muchas gracias sí efectivamente es tiene su metodología pero más allá de la metodología es el ser y es la presencia que podemos tanto desarrollar como ofrecerle a quienes acompañamos y y es igual de importante o más que la metodología y es enfatizamos muchísimo ahí gracias gracias Olga por por verlo y ya lo has dicho pero te te vuelvo y te pregunto ¿qué te llevaste del CPE? ¿qué fue? ¿qué fueron esas perlas para ti? Uf es que yo ahorita ya no me parezco a la persona que era hace un año y no fue no fue algo que ni siquiera yo pudiera imaginarme es que no entré con la intención de voy a cambiarme no entraba con la intención de quiero herramientas para ayudar a los demás y claro que sabía que haces tu proceso y hay cosas que vas viendo ¿no? igual a nivel personal más mucho más profundo yo creo que que hay hay es como como meterse un poco en las venas el coaching ¿no? como esto empieza a a suceder de una manera casi automática ¿no? en estos días he hablado de coaching con algunas personas cercanas que que les da curiosidad y yo decía pues sí hay unas cosas que ya suceden como en automático en en mí como persona de de mí de mi proceso de de vida entonces eh uno sin duda ahorita que hablábamos un poco antes de de empezar a a grabar tiene que ver una herramienta así maravillosa para mí tiene que ver como con la autoternura y la autocompasión era era una herramienta que yo no usaba yo no sabía verme de esa manera yo no yo sabía criticarme muy bien yo como muchos de nosotros ¿no? tengo un ejercicio profesional extenso en ser mi peor juez entonces empezar a a tratarme bien y y luego empezar a sensibilizar mucho más eh qué diálogos son los que los que me llevaban o qué temas me llevaban a a no tratarme bien por ejemplo ¿sí? a ser tan crítica a no permitirme descansar ¿sí? por ejemplo ese que yo sé que yo haya un camino largo entre haber sido workahólica llegué a tener tres trabajos y yo era feliz diciendo que me levantaba a las cinco de la mañana y me acostaba a las diez de la noche y no eh y ahorita es como no gracias esto ya no lo hago ¿qué estás haciendo? nada y lo estoy disfrutando mucho entonces eso por ejemplo sentir tanta paz tanta paz en el no hacer ¿sí? es como lo hago después de mi trabajo lo hago en las vacaciones lo hago en en este mundo tan caótico en el que estamos tan voy a decirlo así como contaminados de solo eres si estás haciendo ¿sí? y y nuevamente como que se repite esto que se dio cuando llegué de México y es van llegando experiencias nuevas experiencias bonitas sin sobre exigirse que era otra cosa que hacíamos enseguida y y indudablemente ¿no? pues eh estaba ahí metido en coaching para la evolución lo de revisión de vida eh que era otro regalo ¿no? y que estaba que que se presentan las dos cosas cuando empiezan las dos cosas eh menos de veinticuatro horas antes yo tengo un choque tremendo en lo que estaba pasando en mi vida emocional ¿no? veinticuatro horas antes de empezar la certificación ¿no? se rompe literal ¿sí? se empieza a romper la relación que yo tenía con la persona con la que yo vivía y tenía que entrar menos de doce horas ¿no? fueron veinticuatro doce horas empezar a conectarme a las sesiones y empezar a tener herramientas y empezar a tratar de revisar como ¿qué está pasando allá? pero ¿qué está pasando aquí ¿no? porque era virtual ¿qué está pasando en esta pantalla? ¿qué está pasando conmigo? ¿qué puedo usar acá? y durante todos los meses que duró la certificación pues primero pude salir mucho mejor librada fue una ruptura emocional dura difícil eh pero con muchas herramientas ¿sí? en el segundo uno de que se da esta ruptura yo pude decir ok aquí viene un duelo esto va a doler y ya sí pero fue así ¿no? estar hablando con mi expareja y poderlo ver de esa manera tan tranquila y no tenerle pánico al dolor y y saber ¿no? ah ok este proceso esto va un poco un poco de esta manera pero volviendo a lo de revisión de vida ¿no? pues al mismo tiempo que esto estaba como tan complejo eh pues yo yo digo que descubro ya estaba ahí pero si descubro dos cosas importantes que que hicieron como un clic muy bonito y era este interés por escribir que ya tenía dos libros autobiográficos independientes y es y la importancia que le había dado yo a la maternidad en mi vida ¿sí? y de repente decir oye sí aquí hay algo que he estado pensando que todavía no se concreta pero escribir es importante para mí a a a el hecho de ser mamá ¿sí? se ha convertido en en una inversión grande en tiempo en energía en amor en capacidad yo misma todavía me lo pregunto y digo ¿por qué? ¿no? pero digo de hecho la entrada fue así ¿no? no 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 tengo todavía el por qué pero ha sido uno de los motores importantes eh de mi vida y y de repente pues en revisión de vida todo hace clic y sale este tercer libro que se da que sobre maternidad consciente con una editorial ya no solita de estos regalos que se van presentando y que también va implicando retos pero pero que es de esas sorpresas de decir bueno lo quiero así y se va dando y y aparece una persona que lo patrocina y aparecen apoyos en medios y muchas cosas que de verdad no me he ido esperando no me no me esperaba entonces ha sido bonito porque también te digo es un reto grande y tengo más herramientas para para enfrentarlo ¿no? hace un par de semanas estuve en Monterrey en otro estado en televisión que nunca había estado en televisión hablando de mis proyectos de pronto hablando de la universidad o donde trabajaba así pero y yo decía Dios me va a poner súper nerviosa y resulta que fue mucho más fácil ¿no? es como este nivel de pues sí como de conciencia de conocimiento de de paz de repente es como oh mira tal vez en otro momento sí me he puesto muy nerviosa pero ahorita fue como no como como que es como un diálogo que a veces dice esta eras tú antes así funcionaba tu cabeza antes pero ahorita es mucho más fácil ¿no? y cuando cuando sucede es casi milagroso porque como en la cabeza de repente me recuerda como ay aquí me ponemos nerviosos ay aquí es difícil y luego esta nueva holga ¿no? a esta nueva holga las cosas le resultan más fáciles incluso las las complejas las tristes las incómodas les resultan más fáciles todas estas han sido mis perlitas de de coaching para la evolución. Ay qué hermosura me encanta tu historia yo algo de esto ya ya lo conocía pero escucharlo en detalle me llana de felicidad y sobre todo ese momento clic que hiciste en el taller de revisión de vida que es el otro programa que tenemos aquí en mi vision academy y que y es un obsequio cuando o un requisito incluso cuando uno hace el cpe y que lo tomaste y te diste cuenta de de este interés por escribir y ese interés por temas de maternidad y una cosa lleva a la otra y terminas publicando tu tercer libro y y que todo se ha ido dando ¿no? que que has tenido apoyos la vida la vida ha conspirado para que todo fluya desde el editorial el patrocinador los medios y y y hablando de medios tú ya puedes eh ponerte enfrente de unas cámaras y no sentir los nervios que sentías antes sientes como más recursos internos más conciencia otro diálogo interno así es que alegría de verdad celebro contigo esto maravilla estos cambios sí y y y lo lo dijiste tú no que tú no eres la que eras hace un año o algo así no sí 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 y y y es algo que me vino justamente ahorita no hablando contigo de decir ay es que no me parezco a la que se conectó a esto me gusta vamos a ver de qué se trata no no para nada no para nada ahorita y justo ahorita estoy hablando como de cuestión de de semana para mí siempre había una cosa como con la ansiedad con el control con estar como fríamente calculado todo todo ya está como yo vivía un día adelante una semana adelante un mes adelante en muchas cosas y no porque uno no pueda planear pero era exagerado y ahorita estoy en un no sé sí y no no como de manera irresponsable sino no mira es que de verdad no sé no sé qué va a pasar no sé cómo va a pasar como esto que que llaman fluir pero que de repente ya cuando está fluyendo dices oh de esto se trata sí porque ya ha soltado el control entonces ha sido muy muy importante y muy bonito es algo que estado sintiendo muy bien las últimas las últimas semanas en muchos aspectos porque claro si hay hay cosas en las que digo uno quisiera no hay cosas que son incómodas molestas y ahorita es como esta aceptación de tantas cosas que no dependen de mí que ni siquiera les voy a pensar sí y mira que me encanta lo que lo que estás expresando poniendo en palabras que no es fácil poner en palabras porque son dimensiones internas de cambios y es como uno vive la vida y y nuestra educación no no en fácil no enfatizó eso al menos mi educación nunca enfatizó eso no siempre enfatizó vamos a aprender estos contenidos para lograr estos resultados en la carrera para tener este beneficio material etcétera pero no no se enfatizó ese esa educación para el ser no es la educación que logra un desarrollo humano y un mayor nivel de conciencia un mayor nivel de presencia que son elementos de pronto intangibles a la hora de medirlos en un examen pero digamos que los exámenes entre comillas son las situaciones como la que tú narraste no de tener una cámara enfrente y cómo te sientes ese podríamos decir que es como la prueba de la vida de quién es holga ahora no quién es quién qué cambios hay en holga realmente y tú puedes decir wow yo esto lo hubiera vivido de manera muy distinta hace un año así que gracias por describir esto que no siempre es fácil no que es bastante intangible va a prender la luz súper y personas que están considerando volverse coaches esto es toda una identidad todo un rol que es de lo más valioso para ti en este camino y vida como como coach yo creo que una parte valiosa tiene que ver primero con el camino propio con saber que uno se va a recorrer que uno va a ir profundo y en muchas dimensiones y viéndote en aspectos que pues que no tienes consciente y que eso es así como esta parte de de autoconocimiento pero de generar cambios que a veces uno no se imagina porque a veces uno llega no esto me gustaría cambiarlo resulta que que se vuelve mucho más profundo incluso incluso ya cuando lo estás como ejerciendo no para las personas que lo siguen coaching se vuelve mucho más profundo que que quiero dejar de procrastinar no entonces realmente saber lo que tú mencionabas no se vuelve algo del ser que involucra tantos aspectos como como persona entonces primero es una herramienta grandísima para más que para crecer como para expandirse no y sentirse uno pleno en esa expansión es que a mí me gusta esto de expandirse porque muchas veces estamos muy contraídos por dentro y como conteniéndonos de como de tanta estructura no y de repente expandirse implica como como soltarse para mí implica como soltarse entonces creo que que es una herramienta muy poderosa tanto personal como para realmente poder ejercer de otra manera una profesión tan tan bonita y tan profunda y que conectas de una de una forma como no sólo como con la esencia de la persona y así como con su vulnerabilidad que sí es un proceso en el que uno cuando recibes coaching puedes estar como así vulnerable pero que sabes tienes las herramientas para para poder estar con el otro para poder acompañar para sentirte como tú mismo protegido algo que me gustó mucho de la certificación fue eso sí sentirme acompañada sentirme contenida yo misma poder exponer mis dudas sí como ok ahora vas a cochar y no pero si no pasa nada mira vamos a hacerlo así y saber que era otra vez no coherente con con el programa todo lo que se iba dando sí como la retroalimentación mira vimos esto vimos esto y entonces se vuelve muy cómodo y se vuelve muy muy bonito confortable sí es como eso me me parece importante saber que tienes herramientas súper comprobadas sí puedes verlo también en vivo otras personas recibiendo coaching y notar esos pequeños cambios como tan rápido no hacer clic como tan rápido cuando ya si hablamos como de la de la de la metodología y hay momentos en que parece magia que uno va conociendo el guión pero cuando lo ves cuando le va sucediendo a otra persona y dices oh wow aquí hizo esto y mira como le hizo clic en su vida y es escuchar al otro estar para el otro estar muy atento y es algo que yo creo que incluso como sociedad no solamente en una certificación profesional pero como sociedad nos falta mucho entonces ir descubriendo como la sutileza en la comunicación se vuelve tan importante tan tan importante porque es una herramienta que al menos a mí me gusta aplicar no solamente en las sesiones no sin como ok y hay gente que me lo dice como es que me gusta hablar contigo porque me prestas atención y yo gracias sí hace parte y me ha enseñado a mí hay momentos en que me doy cuenta que no como aquí no estoy atenta y no quiero pero pero creo que es algo que nos muestra una mejor manera de ser humano sí sí así es así es estoy completamente de acuerdo contigo y qué lindo todo lo que describes no de del proceso como fue para ti también el el nivel de escucha que tienes ahora el poder ver los cambios en otros el el conectar con esa esencia de las personas y con su vulnerabilidad y tener las herramientas para estar y acompañar todo eso se pues se siente que es algo que te trae satisfacción que te que te llena y y ella en términos muy pragmáticos olga en qué que te ha traído el coaching te ha traído digamos a nivel de tu carrera como docente algunos beneficios en en tu práctica independiente algunos beneficios cuéntame ya digamos a nivel muy práctico que representa el coaching para tu vida y claro yo creo ahorita lo pensaba mientras tú mientras tú estabas como haciendo la la pregunta y decía se me venía como esta respuesta de por ejemplo me siento más cómoda con mis errores no en el en el trabajo como roces de repente si si el año pasado me decían oye esta puede ser tu área de oportunidad no importaba cómo me lo marcaran como no quería escuchar no y ahorita es como ok sí está está bien por una parte esta como como en este nivel jerárquico estar más atenta también a escuchar no sentir que yo soy la única que escucha o sea que escucho a los otros no sino escucha a los otros en esta en esta posición como de coach y de voy a ayudar sino oye que tiene el otro para decirme cuando yo no estoy haciendo las cosas que corresponden o cuando la otra persona detecta que puedo mejorar en ciertas cosas entonces esto también me ha sorprendido porque a veces estaba como estaba la defensiva no hubo un conflicto en un trabajo anterior con una compañera que yo decía creo que nunca se dio cuenta no de sus errores y de repente un par de años después dije espérame y yo estaba como como te vas a meter con mi ego con mi ego de maestra no eso no se hace no entonces ahorita es como una una mejor forma de de relacionarme digamos con los superiores a escuchar mucho más con más atención y decir seguramente tiene la razón vamos a ver cómo lo aplico no antes era como no en defensa y ahorita que estoy en un colegio con muchos niños pues también me recuerda o me recuerdo el estar para él el poder estar y el decir ok espera este es como su su nivel no entiende menos el año pasado te lo mencionaba también antes de grabar era muy muy complejo para mí y ahorita es mucho más fácil porque digo se presentan dificultades pero ahorita es como espera sólo tiene seis o siete de qué otra forma se lo puedes decir no ahorita estoy en ese en ese diálogo como de qué otra forma antes para mí era como por qué no me entienden a la primera bien cerrado y también era como qué palabra le puedo dar si ya la pregunta está perfecta como en un examen no la pregunta está muy clara no y ahorita es como ok de qué otra manera se lo puedo decir no cambiando una palabra tratando de ponerlo en sus palabras no como yo creo que está bien cómo puede entenderlo él entonces me ha vuelto mucho más sensible a qué necesitan los otros también y me ha enseñado también como mucho a respetar mi propio espacio y mi descanso porque es un trabajo demandante tanto el de coaching como como estar en el colegio y decir ok ahorita es mi momento de descansar esto no lo voy a hacer en casa esto ya se acomodará y darme cuenta pues que descansando no de repente entonces estoy mucho más creativa mucho más conectada las cosas hay momentos en que salen mucho más rápido y fluyen porque he logrado estar como más en paz con mis momentos de descanso y saber que no todo lo tengo que hacer ya y no todo depende de mí y no todo esto ya me he desacelerado un montón y creo que pues hay algunas personas que me lo dicen me dicen que uno se acerca a ti y tú das mucha paz me lo decían hace muchos años y yo decía cuál paz no después de unos años hace como tres o cuatro yo decía tal vez estoy yo misma buscando esa paz que la gente ve y tal vez se ve un poco hacia afuera pero adentro hay caos ahorita si siento que esa puede ser como una característica mía como que aquí hay paz si aquí hay paz no es de manera constante ni espero tener siempre paz pero decir ok aún en los momentos difíciles me gusta encontrar este camino si volver como a un lugar equilibrado que me que me favorece sin negar mis emociones sin tener como un positivo falso sino reconocer cada cosa que va pasando creo que hay un montón de herramientas en mi práctica profesional incluso en estas semanas estado haciendo acuarelas que era algo que me gustaba desde la universidad y ahorita dije esta semana que nos lleva más de tres días dije solamente esta Olga podía volver a hacer acuarelas la otra Olga le gustaba mucho dibujar y le gustaba mucho pintar pero es que eso era así rápido entonces yo hacía un cuadro en la mente y cuando ya lo tenía claro me iba al vacidor a la madera lo que fuera y salía súper rápido y ahorita es como esto me va a tomar unos tres días antes yo no me permitía eso yo no me lo permitía tenía que ser rápido y ahorita de verdad lo disfruto tanto que me tomo muchas horas las últimas semanas me tomo muchas horas para dibujar para estar con la acuarela que también tiene que ver mucho con con lo impreviso ¿no? como voy a poner agua y ni idea qué es lo que va a pasar acá entonces lo pensé en estos días justo dibujando y dije no no y empecé hace un año encontré una acuarela firmada hace un año y dije wow esto era otra 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 idea en mi cabeza sobre cómo hacerlo y ahorita es vamos a meternos aquí no sabemos muy bien qué va a pasar no hay que controlar mucho y ha resultado muy placentero entonces de verdad que va entrando por áreas que uno no se imagina no a áreas que uno no se imagina o dimensiones en su vida que no nos espera wow qué lindo me encanta me encanta que hayas reactivado tu parte artística porque eso es una bonita definición de lo que buscamos en coaching integral es retomar partes que habíamos dejado a un lado reconectarnos con todo nuestro ser revisión de vida tiene también mucho de eso y y es activar nuestros dones y talentos tanto para ponerlos al servicio del mundo como también para nutrirnos a nosotros a darnos placer a darnos paz y y generar un momento mágico bonito como el que se nota que te estás regalando cuando te sientas a hacer acuarelas así que qué lindo punto donde terminar imaginándonos tus acuarelas imaginándote en ese momento expansivo y y creativo así que gracias gracias Olga por por este encuentro por esta conversación algo que quieras decir para cerrar y pues que si hay alguien que que está sintiendo no como este llamado si hay algo por dentro que que a los que nos estén viendo les 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 hace clic que se que se decida no o si hay algo pequeñito que se está moviendo así no sea este clic gigante sino algo pequeñito que empieza a ser como ay me gusta yo quiero aquí en en coaching para la evolución pues lo vas a encontrar no porque realmente es 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 mágico encuentras personas maravillosas te encuentras contigo también con tu parte maravillosa va profundo va y va bonito y estamos bien acompañados gracias gracias por tus palabras por tu confianza y me alegra mucho que nuestros caminos se unieron y sé que vamos a seguir haciendo cosas y y explorando posibilidades en este maravilloso mundo del coaching donde ya somos colegas así que un abrazo muy grande gracias por este espacio y este tiempo y seguimos en contacto y gracias a los oyentes y videntes muchas gracias muchas gracias 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 gracias